A ver Chemosito, portame cigarros y el sillo de la copa De caña otra vez que yo no me sumo Con esos soldarios que cabian de bronca y lloran después Yo tomo el ricino sin pena ni agravio Total un disgusto, lo mata un querer Pa' que andar con vueltas si es largo el rosario Pegado al despecho por una mujer Y si llegase a llorarla Porque al final la he querido No he de arrombarme abatido en un rincón del café Ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos Y la gripear como flojo Porque en la vida que de se fue, se fue mala suerte Paciencia y pancrioso que tanta pilonga Por una mujer que aquel que se arronga Pidiendo socorro no es hombre Ni tiene vergüenza con él Que adiós, que adiós purincito Que adiós aliviada el Paco Valerio Todo a ganador de paciencia Paciencia, compadre No se ocupa la estrada De vuelta al convento No pase calor Y si llegase a llorarla Porque al final la he querido No he de arrombarme abatido en un rincón del café Ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos Y lagrimear como flojo Porque en la vida que de